Bueno, llegamos al puerto del Boquerón. Acabamos de terminarlo. Ya se puede ver que andamos por la cima, porque ahí son rebaños, zonas de rebaño, nada más. Y bueno, he parado a coger unas pocas demoras y ahora están en su momento. La verdad es que están espectaculares, están súper dulces y ahora es el momento. Las negras son las buenas, son los que hay que comerse, las rojas hay que dejarlas que maduren. Estamos arriba del todo en las cumbres de la zona de agredo y ahora quedan 10 kilómetros de bajada hasta llegar a Ávila. Bueno, a ver cómo se da.